Continuamos aquí en el evento de Imexport, me encuentro con la soprano Diana Muñoz Acosta que es soprano como lo acabo de decir y bueno tú eres cantante, ¿cómo se da tu acercamiento con este grupo financiero empresarial? Este acercamiento se dio hace dos años aproximadamente por medio de las redes sociales, Juan Miguel López es mi tío y bueno nos encontramos en Facebook porque vio que yo era una soprano de León y le llamó la atención que en su ciudad hubiera soprano y así fue y resultó que éramos parientes Ajá, él incluso es también soprano, ¿verdad? Él es tenor Él es tenor, ¿cuál es la diferencia entre soprano y tenor? Dentro de la tesitura de las mujeres de grave hacia agudo es mezzo-soprano, es contralto mezzo-soprano y soprano y de la tesitura de los hombres es bajo barítono y tenor y contralto tenor ¿Hay algún pariente más cercano en tu familia, alguno de tus padres o tu mamá que se dedica también a la música? Mis padres y mi hermano son abogados pero mi padre tiene una voz increíble, es tenor también Ah, ¿y también se especializó en ello? No, es lírico Ah, ¿por su cuenta aprendió? Exactamente, estuvo en la estudiantina de Guanajuato cuando estudió la carrera de leyes ¿Y tú a los cuántos años comenzaste esta carrera musical? Bueno, comencé a los 6 años con clases de piano aquí en Guanajuato pero ya profesionalmente fue hasta los 19 años pero comencé también incursionando con el piano desde los 6 años luego a los 14 años empecé con musicales en el tetrodoblado y ya no quise separarme de la música ¿Y has grabado ya alguna producción discográfica? Tengo un disco del 2010 de una grabación en vivo de un concierto que era aquí en León cuando estudiaba yo en el Distrito Federal ¿Y qué es lo que sigue ahora? ¿Estás planeando alguna otra producción? ¿Estás incorporada a alguna obra de teatro? Estoy por mi cuenta y hago conciertos, audiciono para obras he estado cantando en el Distrito Federal, aquí en León, he cantado en el María Grieber en el Teatro Oblado, en el Teatro del Bicentenario como solista y como corista también y ahora el 22 de octubre voy a estar en el Cervantino junto con Tony Sarasdini en la Plaza San Fernando a las 7 de la noche de entrada gratuita Ok, ¿qué tan difícil ha sido emprender esta carrera como soprano? porque es muy difícil, sobre todo para los músicos comerciales generar una carrera que les sea productiva ¿Es más difícil todavía esta carrera? Dentro de la música académica creo que se ha ido abriendo el campo para nosotros los músicos pero yo insisto que es como cualquier otra carrera que no importa, el talento es un 1% y el otro 99% es un trabajo y la disciplina que le apliques a eso, como cualquier otra carrera Perfecto, muchas gracias por haber platicado con nosotros Muchas gracias